Estamos acá en la Plaza Mitre, en conjunto con el Rotary Club y la Fundación Nematológica Sarmiento. Y hoy ya pasamos la media, estamos en 27 personas que donaron. Acordémonos que la donación de sangre lo tiene que hacer voluntariamente la gente. Si la gente no se acerca y no se presta a este servicio, es muy difícil conseguir sangre. Así que, contentos con los vecinos de San Fernando, que ya 27 vecinos se acercaron, donaron y pudimos resolver el problema de una empleada municipal que estaba necesitando. Así que, más contentos aún y contentos con el Rotary Club de San Fernando, que venimos trabajando hace tiempo en distintos convenios. Y este lo están encarando ellos personalmente, acá están sus directivos. Y bueno, la verdad que trabajar en conjunto con ellos es un placer siempre. Y bueno, acá nosotros como funcionarios públicos también asistiendolos. Nosotros estamos trabajando con el tema de la donación para poder colaborar en los casos de emergencia, de necesidades, tanto para bomberos como para la gente de la municipalidad y vecinos de acá de San Fernando. Entonces, lo que queremos hacer es convocar a la gente para que venga y pueda donar. Y de esa manera el Rotary Club de San Fernando está fomentando, tratando de inculcar la necesidad de que esto se produzca y que realmente haya donantes, que es muy importante para todos. Celebro que haya esta campaña Rotario, que se pueda mudar de diferentes barrios. A veces uno no es que no quiera, sino por cuestiones de tiempo y demás, no puede acercarse a un lugar específico, sino que es capital. Entonces, como soy del barrio, me gustó mucho esta idea, de que haya este tipo de consultorios ambulantes para la donación. ¿Y por qué dono ahí, como dicen, donar sangre, salvavidas y nadie está exento de tener ningún tipo de accidentes en el cual vaya a necesitarla? Tuve una experiencia cercana de una persona que estuvo al borde de la muerte. Hubo un tanto una movilización impresionante, que ahí me di cuenta que, bueno, como en ese momento yo no podía donar porque estaba enferma, cuando apareció esto fui la primera en decir, bueno, esta vez sí voy a donar sangre.